2 tanques, un alato, un saquito de arroz de 50 libras y un jumbo de acero. ¿De qué fue? Por atrás, en la puerta de atrás. ¿Y cómo lo apresaron ahí? No, porque fue a vender el tanque allá a la operación, una mujer afuera en la calle. O sea, después que se lo robó lo fue a vender allá. Sí. ¿Usted lo conocía anteriormente ahí? No, yo nunca lo había visto a él. ¿A qué hora, mamá, fue que ahí penetró? Yo salía, yo salgo a trabajar por la mañana. La mujer mía salió para el médico. Sí. Y llegó en eso, de las 2 y pico de la tarde a la casa. Estaba llegando cuando yo la llamé. Y ella llegó y está echando a la operación a vender.